En la oficina de registro vehicular, los usuarios coinciden en que el costo-beneficio de cualquier cambio en los trámites con la propiedad de los automotores debe ser equilibrado. Habría que ver cuánto cuesta. O sea, todo es costo-beneficio. Si va a traer un beneficio bueno, al que yo pueda hacer uso de él, vale la pena pagarlo. Eso ante la inminente concesión por 20 años del registro vehicular a un consorcio privado que adjudicará coalianza mediante una licitación pública internacional y que cederá, entre otras cosas, la fabricación y entrega de placas vehiculares, la emisión de licencias de conducir y el cobro de multas por infracciones. En este momento cumplir los plazos que manda la ley para que puedan presentar su respectiva oferta. Ya se culminó con la ronda de consultas y respuestas, la exposición de los anteproyectos y ahora ojalá está esperando ya la oferta final. Los cuatro consorcios precalificados son Tecnomóvil, integrado por la empresa hondureña Megateca, la mexicana Neology y la colombiana Inteligencia Móvil. STCH, integrado por la empresa salvadoreña Certracen, el consorcio STC de Panamá y GSI International Inc., también de Panamá. Circulemos Honduras, conformado por la empresa Data Tools de Colombia, CICTECH de Panamá y GCA Technologies de Colombia. Y Opus Kipux, integrado por la empresa Opus Inspection de Estados Unidos y Kipux de Colombia. Este expresidente de Fede Cámara es claro sobre lo que exige del proceso. Si bien es cierto, lo está manejando Coalianza, esperamos que cuando se haga las propuestas y se abran las ofertas y se analice todo, no se incline a cierta empresa que podría estar ya enumerada. Esperamos que se haga limpio y transparente. Según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la elección del ganador debe ser en base a criterios técnicos y financieros favorables para el Estado. Lo primero es que yo creo que debe de ser un proceso transparente, es un proceso que viene desde hace algunos meses, quizás años, y hay cuatro empresas, cuatro consorcios que han sido precalificados. Lo segundo es contratar a la empresa que mejor tecnología haga, por supuesto, al mejor precio posible para la ciudadanía. Sin embargo, este abogado cree que no es necesario concesionar este tipo de servicios. La pregunta es si el sistema funciona más o menos bien, por qué complicarle la vida a la sociedad hondureña a través de este nuevo registro o mecanismo de control que no solamente considero innecesario, sino que considero que va a generar ingresos para el gobierno o para el concesionario. Según autoridades de Coalianza, la licitación del registro vehicular se adjudicará entre finales de junio e inicio de julio próximo y la concesión entraría en vigencia a inicio de 2019. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.